bienvenidos chicos un día más a mi canal de intimar y hoy os traigo el house tour de mi casa en barcelona así que vamos primero vamos a limpiarnos los pies que se me enseña mi madre que si no me está bronca bienvenidos a mi casa esta es la entrada es el recibidor esta casa cuánto creo que hace ciento cuantos 112 112 metros cuadrados tiene cuatro habitaciones y dos baños que para mí sola está súper bien ahora voy a contar la historia de esta casa yo en esta casa he vivido durante muchos años aquí yo me he criado aquí con mis padres sí 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 sí